¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construílo para ella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez de paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! ¡Viva donde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Ay, qué hace para ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jesús yo con el manchavo! ¡Con el manchavo y con la paellera! ¡Ay! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Vaya! ¡Para Sevilla! Y me... Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, ¡estamos llorando! ¡Ay! 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 ¡Me cobró el tío la... ¡Ay! 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 ¡Ay!